Un piloto se cayó Y cuando llegó a la orilla, un piloto se cayó Y cuando llegó a la orilla, salió como el padre Adán Desnudo y sin campanilla Salió como el padre Adán, desnudo y sin campanilla Ay, araña, ay, culebra Ay, araña, ay, culebra Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Qué bonito van bajando Los que subieron ayer Qué bonito van bajando Los que subieron ayer Unos vendieron a cuatro Y otros vendieron a tres Unos vendieron a cuatro Y otros vendieron a tres Ay, araña, ay, culebra Ay, araña, ay, culebra Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Ronca mi canalético Ronca mi canaletón Ronca mi canaletón Ronca mi canaletón Por Dios que me están matando los amores de los dos Por Dios que me están matando los amores de los dos Ay, araña, ay, culebra Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Si la luna fuera un chingo Las estrellas canalete Si la luna fuera un chingo Las estrellas canalete Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Yo me embarcaría de noche, no más por venir a verte Ay, araña, ay, culebra Ay, araña, ay, culebra Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella Ay, araña Ay, araña, ay, culebra Ay, araña, ay, culebra Más que vos me hayas picado, yo no estoy bravo con ella